Hey what's up trader, ¿cómo están? Espero que bien, esto es KevolaTrader otra vez hablando de los mercados y hoy le traigo una herramienta muy utilizada por los traders avanzados y es la llamada profundidad del mercado o level 2 como a mí me gusta llamarlo dicho esto, vamos al pollo del arroz con pollo profundidad del mercado o level 2, a mí me encanta llamarlo level 2 porque se me hace más sencillo ¿Qué es el level 2? Es una ventana que muestra cuántas órdenes de compra y venta abiertas hay a diferentes precios para un valor es un indicador que mide la cantidad de vendedores y compradores para un mismo valor, es decir, oferta y demanda pueden optar por el valor por encima o por debajo del precio de mercado Ejemplo, si el precio actual es de un dólar podrás ver cuántas órdenes hay a 90 centavos y a 1.10 y así sucesivamente, esto lo vamos a ver bien en los ejemplos Ahora, ¿en qué nos pueden ayudar o en qué nos puede ayudar este level 2? Uno de los principales usos es la lectura de la liquidez o las órdenes pasivas antes de abrir tu operación ¿Cómo nos puede ayudar esto? Nos va a dar la ventaja de antes de nosotros entrar en una operación ver cuántas personas o cuántas operaciones hay están pasivamente esperando para vender y cuántas órdenes están puestas para comprar Esto nos va a dar una buena idea de si entramos o no entramos a la operación Ayuda a identificar posiciones de los grandes operadores como fondos de inversión, instituciones, etc. Muy importante mencionar que estos tienen beneficios de poder esconder el total de sus órdenes ¿Qué quiere decir esto? Usted va a poder ver las órdenes que están pasivas sobre el precio que usted va a entrar pero estas instituciones tienen la capacidad de, por ejemplo, si ellos van a poner a la venta 2.000 acciones o 100.000 acciones usted va a ver representado en el level 2 solo 1.000 o solo 100 y eso es una ventaja que ellos tienen que se los da el security que pone la regla Entonces es muy importante saber esto Muchas veces nos pueden engañar porque hay una gran posición puesta y sin embargo nosotros vemos pocas acciones puestas a ese nivel Para identificar posibles rompimientos de resistencias y soporte ¿Cómo vamos a usar esto para identificar un posible rompimiento de resistencia? Bueno, si entramos a un determinado precio y vemos en esta profundidad del mercado o vemos en el level 2 que un precio más arriba del que entramos tiene muchas acciones esperando a la venta Bueno, si el precio llega a ese nivel de acciones, que hay muchas acciones y consume esas acciones relativamente rápido o sea, llega a ese nivel donde hay muchas acciones y se traga todas esas acciones podemos casi predeterminar que el precio va a seguir al alza porque hay una gran cantidad de compradores que consumieron todas esas órdenes que estaban a la venta a ese nivel y lo mismo pasa en el soporte si vemos que el precio va retrocediendo y a un determinado precio hay muchas, muchas acciones esperando para comprar y esas acciones son consumidas rápidamente por los vendedores quiere decir que hay grandes probabilidades que el precio siga bajando porque ha roto una gran orden de compra las ha consumido demasiado rápido y esto es lo que nos puede prácticamente predecir que el precio va a continuar una vez que rompe ese nivel de la gran cantidad de acciones que está en la mayoría de las plataformas hay que agregarle 0,0 al número de órdenes que vemos representados un ejemplo de esto es por ejemplo, si vemos en la tirilla donde podemos ver la profundidad del mercado si vemos un número 12 quiere decir que hay 1.200 acciones esperando para vender o para comprar si vemos por ejemplo un 214 quiere decir en realidad que hay 21.400 acciones ¿cuál es la desventaja que yo le veo al Level 2? la lectura del Level 2 puede confundir a nuevos operadores por la velocidad en que se mueve los valores y la cantidad de ECM representados en la lista tengo al final un videito que van a ver un poquito más claro de qué le estoy hablando la velocidad con que las órdenes van cambiando podría ser un poco ruidoso a la hora de un nuevo trader poner una operación porque tiene que fijarse dónde está el precio tiene que fijarse en esta lista que cambia demasiado rápido o sea, tienen que tener cierta práctica en cómo mirar el Level 2 para poder hacer un uso digamos importante de él para hacer un uso que te favorezca de una manera más efectiva aquí podría pasar la pregunta de qué son los ECM los ECM son los encargados de matchear el que vende con el que compra o sea ahí es donde pasa el intercambio real de la acción de yo que estoy comprando y alguien en el otro lado que está vendiéndola eso pasa realmente en los ECM los brokers nuestros brokers son prácticamente unos intermediarios usted puede comprar en algunas plataformas usted puede comprar el ECM o sea puede tener puede ir directamente a poner las órdenes al ECM esto le puede ayudar por ejemplo en la velocidad de ejecución esto lo usan mucho los scalpers los traders que son que son intradía que van por que entran y salen muy rápidamente en segundos en un minuto en varios segundos entonces la mayoría de ellos usan mucho el Level 2 y usan mucho las o sea usan el servicio de los ECM directamente para evitar el intermediario si usted tiene un servicio con el ECM y usted pone una operación usted va a ser uno de los primeros en su operación ejecutarse muy rápida rápidamente porque usted está comprando ese servicio para evitar un intermediario si usted tiene una plataforma regular como TD Ameritrade usted cuando usted pone su orden usted quiere vender por ejemplo salirte de la operación y vender mil acciones bueno el que tiene contrato con ECM va a vender sus acciones antes que usted entonces usted va a tener una velocidad de ejecución un poco más lenta son milisegundos son un segundo pero para estos trailers que son scalper es muy importante esos milisegundos que cuando ellos entren y salgan con miles de acciones salgan rápidamente y puedan entrar y puedan salir rápidamente esto es lo que son los ECM pero nada que nos preocupa a nosotros podemos pueden hacer como ya les dije son milisegundos lo único que tienes que cambiar es la forma en que vas a operar ya sabes que tienes esa limitación que no puedes entrar mucha cantidad de acciones entrar y salir con mucha cantidad de acciones porque obviamente tienes la desventaja de las personas que tienen el servicio con los ECM con el Electronic Communication Network ok entonces vamos a los ejemplos esto es una de esas ventanas donde podemos ver la profundidad del mercado por ejemplo este número en negro es el número real el precio real 12352 donde podemos ver la profundidad del mercado por ejemplo en la columna roja que dice ASK son las órdenes que están puestas pasivamente a la venta o sea hay alguien puede ser una institución o varias personas o varios grupos que tienen que quieren vender por ejemplo aquí 5200 acciones a 12353 7600 a 12354 y así sucesivamente aquí hay un ejemplo perfecto de donde podemos ver o sea como podemos determinar por el level 2 que podría haber una zona de resistencia donde el precio podría rechazar si sigue al alza ver la diferencia de 214 con esta cantidad de contratos que hay a cada precio contrato o acciones que hay en cada precio nivel de precio que quiere decir esto que si usted entra por ejemplo la única forma que usted puede entrar aquí es comprando acciones a 12353 que es el precio ASK en la clase anterior vimos este tipo de precios el ASK y el BID o sea que quiere decir esto que el primer comprado el primer vendedor que está disponible a comprarle lo que usted o sea a venderle lo que usted quiere comprar es a 12353 es el mejor precio que usted puede comprar en el momento pues si usted quiere entrar en la operación al momento si usted quiere como dimos en la clase anterior entrar a un mejor precio entonces usted pone una operación al BID y estaría en esta columna y pondría una operación estaría entre los que están poniendo órdenes pasivas a la compra ¿verdad? entonces como le iba explicando si usted por ejemplo entra a este precio que es el más el mejor el precio que más rápido puede entrar y usted ve que la acción sigue ganando al alza usted tiene que esperar o sea es casi es muy probable que cuando llegue a este precio el el movimiento del precio va a rechazar o al menos va a tardarse ahí algún poco porque hay muchas acciones a la venta o sea cuando usted ve demasiadas acciones a la venta aquí puesta quiere decir que el precio ahí podría tomarlo como una resistencia y podría entonces retroceder a la baja a ese nivel a los 12.360 y de la otra forma que les explicaba en la primera diapositiva que nos ayuda a predeterminar si hay un rompimiento de un nivel es por ejemplo si usted ve este mismo nivel y usted ve que a 12.360 hay 21.400 acciones y el precio llega ahí y consume esas 21.400 acciones de manera casi inmediata eso nos da una gran probabilidad de que el precio va a continuar al alza porque tiene ya viene con un impulso y hay muchos compradores que consumieron rápidamente esa cantidad de acciones que es obviamente diferente a las anteriores o sea si usted ve que este numerito cambia rápidamente y lo consume y pasa a otro precio es muy probable que el precio siga subiendo y esto es lo que nos ayuda a predeterminar si el precio hace un rompimiento de máximo o si el precio va a seguir al alza y en la columna verde como les decía estas son posiciones pasivas que han puesto los compradores los que quieren entrar aquí hay personas que quieren entrar la orden comprando al precio en este caso un centavo por debajo del precio original del precio real y sucesivamente según el precio va bajando las personas están dispuestas a comprar esta cantidad de personas están dispuestas a comprar con esa cantidad de acciones 3.600 este precio 5.900 este precio y así sucesivamente si usted ve una gran cantidad aquí diferente o muy o muy diferente a las que están anteriormente bueno podremos predeterminar que el precio si llega a ese nivel va a encontrar una zona de soporte porque le va a dar mucho más le va a tomar un poquito más de tiempo consumir la cantidad de acciones digamos si aquí estuvieran los 214 estuvieran a la compra eso quiere decir que hay alguien con 21.400 acciones aquí a este precio que quiere entrar entonces si el precio va bajando puede ser que encuentre soporte a ese nivel y obviamente si ese nivel si tiene digamos que aquí tuviera 21.400 y las consume rápidamente quiere decir que el precio va a seguir a la baja y se va a tornar un poco la tendencia bajista entonces precio real profundidad del mercado son todas las acciones que tenemos o perdón todas las personas que están que tienen órdenes puestas pasivas a diferentes niveles de precios para vender y aquí están los que tienen órdenes pasivas para comprar si usted quiere comprar la acción digamos estamos en este precio si usted quiere comprar la acción es la única persona y de manera inmediata obviamente usted quiere comprar y entrar ahora mismo en la operación el mejor precio que la única persona que usted tiene que le va a vender lo que usted quiere comprar está en este caso un centavo por encima del precio real y si usted quiere vender la única persona que va a estar dispuesta a comprar lo que usted quiere vender está en esta columna verde a un centavo por debajo del precio real y eso es llamado si se acuerdan de la clase anterior eso es lo que llamamos el spread el spread es la diferencia entre el precio que usted puede comprar y el precio que puede vender ¿entendido? espero que lo hayan entendido ahora vamos al ejemplo en TD Ameritrade TD Ameritrade por ejemplo este es el level true real o sea representado en la lista como una cintilla y este es lo que le llaman el domo o la escalera de precio o active trader en TD Ameritrade aquí es igual esta parte este precio en gris es el precio real esta es la acción la Apple de los iPhone el precio real es 153.99 centavos si usted quiere entrar en la operación en este preciso momento la única la única persona vamos a tomarlo así para representarlo más sencillo la única persona que está dispuesta a venderle a usted está a 154 o sea es un centavo por encima y esa persona y aquí hay 3200 acciones o sea si usted está si usted quiere entrar en esta operación y quiere comprar 5000 acciones por ejemplo usted va a consumir en el caso que se las vendan todos a usted porque ya les dije hay miles de gente tratando de entrar en la misma operación si usted quiere entrar 5000 acciones usted tiene que entender que en el caso en el raro caso de que consuma las 3200 usted sabe que solo va a tener 3200 a este precio y las otras 2800 van a estar a otro precio que va a ser 5404 por ejemplo aquí que hay 100 y así sucesivamente es muy importante que sepan eso para ver la cantidad de acciones que usted va a entrar si usted ve aquí y el precio que está más arriba del que usted entra usted puede entrar aquí a 154 si usted ve solamente esta cantidad de acciones es muy probable que no le consuma a ese mismo precio todas las 5000 acciones que usted quiere y lo mismo pasa si usted quiere digamos usted puede comprar este nivel pero si lo desea vender rápidamente el precio que lo va a vender es por debajo del precio que usted entró y ese es el precio ask y el precio bid que lo dimos también en la clase anterior pero bueno entonces en esta lista estos son los llamados ECM estos son los ECM el Nasdaq lo más más importante son el Nasdaq el Arca el Amex el NYSE el New York Exchange son los más importantes entonces aquí va a ver prácticamente esto mismo que está viendo acá por ejemplo aquí le dice que tiene 21 a 153.98 si usted ve aquí 153.98 y suma estas 5 4 4 son 8 13 y 3 son 16 18 20 y 21 usted ve con este mismo precio de 153.98 usted suma 21 entonces es mucho más fácil verlo acá en la escalera porque ya le suma esto aquí le representa precio a precio y le muestra el ECM aquí solo le muestra la cantidad de acciones pasivas que hay a ese precio o sea es mucho más fácil ver 21 que contar aquí a ese mismo precio cuántas hay aquí le da una suma pero bueno muchos de los traders avanzados ven el level 2 y ellos saben dónde identificar por ejemplo aquí a 153.70 que ya no está aquí representado usted puede ver que hay una mayor cantidad de acciones esperando a la compra que todos los precios anteriores ¿qué quiere decir esto? que aquí podría encontrar el precio un soporte porque hay 2000 acciones ahí y aquí solamente habían 400 200 100 400 entonces cuando el precio si el precio llegara a este nivel a los 153.70 podrías esperar que tuviera un rebote a ese nivel y así es como identificamos por el level 2 una zona de soporte ahora si el precio llegara aquí a los 153.70 y consume los 153 y consume las 2000 acciones rápidamente lo más probable es que la próxima parada sea en el 153.50 151.97 porque es donde único hay compradores y más o menos así podemos cuando ya toman experiencia leyendo el level 2 ya pueden ver adelantado donde podría el precio rebotar o donde podría en caso de que pasara ese nivel donde podría llegar al próximo nivel a la baja y lo mismo podemos ver al ASC por ejemplo aquí a 154 vemos 32 si sumamos todos estos números donde vemos el 154 que es desde aquí para arriba esto nos va a sumar posiblemente 32 que son las 3200 acciones que hay a ese precio aquí la única diferencia es que te lo pone I100 por I100 o sea donde están las órdenes en cada I100 y igualmente vemos que a 154.20 que tampoco lo vemos acá tenemos 2000 acciones que quiere decir eso que si el precio va subiendo lo más probable es que en los 54.20 encuentre un techo encuentre una resistencia y como ya les dije si estos 2000 acciones las consumes muy rápidamente lo más probable es que se vaya entonces a los 54.29 155.73 y así sucesivamente al alza vamos a ver otro ejemplo este es estos son contratos del NASDAQ entonces los contratos si son reales aquí si se ve completamente la cadena de órdenes pasivas los que están a la venta hay a 12.530 hay un contrato hay 5 contratos hay 6 contratos y así sucesivamente si aquí hubiera una cantidad de contratos grandes que se yo 100 200 contratos que es una diferencia muy grande comparado a lo que hay lo tomaríamos como que a ese precio puede como hay tantos vendedores los compradores van a tener que aguantarse un poco y va a tomarlo como una resistencia y aquí están las órdenes a la compra las órdenes para las personas que quieren comprar a precios más baratos ponen sus órdenes y si el precio baja van tomando esas órdenes por ejemplo aquí ven que esta orden es diferente 2 3 y aquí hay 13 esto nos puede indicar que el precio cuando llegue a este nivel dé un pequeño rebote y si los consume muy rápido puede que entonces baje a niveles a menores a menor precio siga bajando y es la misma representación aquí en el level 2 a 12.530 hay 2 hay 3 en los contratos pasa en los futuros pasa que básicamente son es lo mismo lo mismo que ves aquí en la escalera es los contratos que tienes por precio porque aquí hay mucha liquidez en los futuros del nasda hay mucha liquidez entonces precio a precio van poniendo todas las órdenes que hay a la compra y a las cuantas órdenes hay a la venta esto es un ejemplo de rocus de rocus esta compañía por ejemplo el precio real es 55.68 y vemos aquí las órdenes que están puestas para vender y las órdenes que están puestas para comprar ahora si nos damos cuenta aquí si usted por ejemplo quiere comprar y entrar inmediatamente el mejor precio que va a encontrar es 55.71 sin embargo está a 55.78 que quiere decir esto que el spray que tiene es de 55 bueno aquí lo puede ver mejor de 55.70 a 55.63 un spray bastante grande o sea es de 7 centavos cuando normalmente una acción como por ejemplo apple normalmente es un centavo la diferencia en este caso hay dos pero la mayoría de las veces cuando está activo es un centavo sin embargo 7 centavos 10 centavos usted se puede tomar usted se puede encontrar el spray hasta de un dólar que quiere decir esto que usted para comprar rocu lo va a 55.70 pero si lo quiere vender al mismo momento lo va a 55.63 o sea que va a estar perdiendo 7 centavos va a estar 7 centavos negativos en su en su cuenta eso es por eso que yo les aconsejo que busquen las acciones que vean la clase anterior primeramente para que identifiquen lo que es el spray y identifiquen acciones que tengan el spray mucho menos spray que este o sea que usted cuando ponga el level 2 usted vea que usted puede comprar por ejemplo a 55.70 y aquí lo debería poder vender a 55.69 sería lo ideal no se meta si usted es nuevo no se meta en acciones que tengan el spray muy grande por ejemplo Tesla todas esas acciones grandes Nvidia también creo tienen a veces tienen spray cuando tienen velocidad cuando están volatilidad tienen a veces spray hasta de un dólar 50 centavos quiere decir que desde que te entra está perdiendo 50 centavos este es el SP500 los futuros muy parecido al Nasdaq pero como ven tiene mucho más liquidez son muchos más contratos que están a la venta y muchos más contratos que están a la compra si usted suma todos estos contratos le va a dar una cantidad de contratos considerables 100 200 300 400 1000 2000 contratos que si el precio va a la baja tendría que consumir y igual a la si el precio va a la alza tendría que consumir todas estas operaciones que están puestas a la venta por ejemplo a simple vista nos damos cuenta que a la venta hay mucho más operaciones o sea mucho más contratos puestos a la venta pasivamente que los que están a la compra que quiere decir que el precio le va a ser más difícil consumir esta cantidad de contratos que retroceder y consumir la cantidad de los que están a la compra lo que va a hacer es retroceder el precio cuando usted tiene mucha cantidad en esta en esta columna roja quiere decir que el precio le va a dar un poco más de trabajo tienen que haber muchos compradores para poder consumir todo esto igualmente aquí cuando usted ve mucha cantidad aquí lo más probable es que le dé trabajo a los vendedores a los que están a la venta en consumir toda esta cantidad de órdenes comprando por eso así es como se hace el balance si hay muchas órdenes aquí de compra y todas esas órdenes entran van a llevar el precio al alza y van obviamente a disminuir a consumir todo lo que está a la venta y así viceversa por el contrario si usted ve muchas aquí y aquí ven menos o sea la cantidad de órdenes que es aquí es relativamente menor que la de aquí bueno lo más probable es que el precio venga a buscar niveles más bajos porque obviamente tiene mucha resistencia a este nivel y acá si mucha cantidad estuviera acá entonces quiere decir que tiene mucho soporte a este nivel aquí le traigo un videito que le decía para que vean a qué velocidad el el o sea ocurre todo esto con el level 2 es un poco por eso le decía para operadores nuevos va a ser un poco difícil tiene que tomarle horas y horas de mirando el level 2 y viendo los valores que necesitas ver para poder tener digamos usar efectivamente el level 2 ahora vamos al videito aquí aquí por ejemplo el precio real es la parte en gris y las órdenes que están a la venta son esta columna roja que dice ask ves como el precio va subiendo y va consumiendo aquí en este en este en el dashboard este le pueden ver a qué precio podemos comprar o sea si usted va a comprar compramos a 151 19 23 y a 27 ves que es un segundo solamente de diferencia eso es un spray pequeño como usted ve que los vendedores que las órdenes están solamente un centavo por encima del precio real que es el gris y solamente un centavo por debajo quiere decir que el precio está que el spray es pequeño es de un centavo y eso mismo lo está viendo aquí por ejemplo aquí están los que están los que tienen al bid los que están a la compra o sea si usted va a comprar tiene que comprar a 151 21 22 21 y aquí va a estar ahora pasamos para Roku antes que Roku empiece ahora les muestro aquí el spray ve 54.44 si usted compra tiene que comprar a 54.67 pero si lo vende tiene que venderlo a 54.46 es un spray de 20 centavos de 20 centavos en Roku Roku no es una acción que sea muy factible para los nuevos operadores por la cantidad de spray que tiene tiene que saber bien lo que está haciendo para que este spray no lo mire y aquí tiene 30 centavos de spray 20 centavos 30 centavos para que el spray no vaya en su contra pero igual si usted va a comprar solo puede comprar esta primera este primer precio que está acá que donde están las órdenes si lo ve acá a 41 54.31 54 el precio está bajando y si lo va a vender en ese momento es 54.17 pero ven que rápido va pasando es un poco complicado para lo esto es otro ejemplo de un poco de más liquidez tiene un centavo de diferencia igual 24.02 24.03 usted va a ver que este precio verde este precio 24.03 va a ser el primero en la lista aquí a este precio 24.01 24.01 y aquí está la cantidad de acciones y contratos que están a ese nivel por ejemplo si lo vemos por aquí tenemos alguien vendiendo mira acá casi 100.000 acciones 1.200 92.000 y por aquí igual entonces si el precio va bajando tiene 67.000 80.000 yo sé que es un poco rápido pero cuando cuando usted se acostumbra a ver esto se va a dar cuenta o va a poder determinar por el level 2 donde podría haber una zona de soporte por ejemplo si vemos aquí los precios los precios que están esperando a la compra vemos aquí que a 23.88 o 23.88 que pasa rapidísimo a 24 si aquí usted ve que está subiendo el precio quiere decir que el precio que los compradores están ganando que están subiendo ¿verdad? este fue un ejemplito rápido para que vean cómo pasa el level 2 cómo es el movimiento y yo sé que podría ser un poco complicado buscar una orden y ver el level 2 pero llega el momento que ya usted mira que sus ojos se acostumbran a ver la parte más importante ver los niveles donde podría rechazar el precio y ver por ejemplo si usted va a entrar a 24.01 este es un ejemplo perfecto donde paró si usted va a entrar a 24.01 que es donde puede comprar y ve que a 24.02 tienes 66.200 acciones bueno lo más probable es que rechace ese precio o debería antes de entrar a su operación debería esperar a que consuma si hay vendedores de verdad en tú sabes dispuestos a a comprar a elevar el precio debería esperar que consuma los 24.02 que consuma toda esta cantidad de acciones porque la diferencia es grande aquí hay 5100 sin embargo aquí 66.200 si el precio consume eso rápidamente usted puede entrar a la compra porque el próximo nivel de precio estaría más arriba 10, 15, 20 centavos por encima en este caso estaría aquí vea 24.02 hay 24.02 hay todas estas acciones 27.400 que al final suman las 66.200 entonces el próximo precio que pueden comprar va a ser a 0.7 o sea si él pasa ese nivel de 0.2 él brinca a 0.7 rápidamente y después brinca a 0.8 y así después si brinca el 0.8 va a brincar a 24.46 y eso son cosas que si usted se toma agilidad en ver esto usted se va a dar cuenta que una vez pase un nivel el próximo brinco va a ser la cantidad de centavos que por ejemplo aquí va a brincar de 24.08 a 24.46 siempre recuerde que las instituciones tienen el poder o tienen la ventaja de esconder de camuflajear acciones usted puede ver por ejemplo aquí un 1 que serían 100 acciones pero en realidad si es una institución puede ser que la institución ponga 1000 en vez de 100 y si son si ve aquí 1000 puede ser que en realidad tenga 100.000 entonces puede que aquí entre estas que están acá que son 66.200 puede ser que haya alguna institución que decidió camuflajear su precio y en realidad sean 100.000 acciones las que están acá eso puede pasar también bueno muchachos espero que hayan entendido cualquier cualquier duda como siempre pueden ponerlo en los comentarios y sígueme por favor compartan y vamos a seguir hablando de de las bolsas de valores acá hasta que tengamos un cierto nivel así que sin más muchas bendiciones y tengan muy buenas noches gracias